Cantaremos el corrido De Antonio López Treviño Lo mataron sin testigos Aquellos que con cariño Creyó sus grandes amigos En Reino Sata, Maulipas Una mañanita fría Se pensó era un disfrace Decían que la policía Muerto encontró al aguacate Aquellos que lo mataron Sabían que era todo un hombre Y en confianza le ocultaron Que a traición lo mataría Porque Antonio le temía Le gustaba el aguacate Con la muerte andar del brazo Porque nunca le importó Matar a sus enemigos O ser muerto en la balazón La noche que lo mataron Tuvo una cita de novio Para ponerse de acuerdo Él y su novia querida La fecha del matrimonio Música Mas la muerte lo esperaba Con un pie ya en el estribo Y en su carro nuevecito Los traidores lo mataron Y ocultaron su delito Música Uno de los criminales Lloraba desesperado En su tumba con tristeza Como queriendo borrar Con el llanto su vileza Bueno aquí ya me despido Pues la tristeza me abate Aquí termina el corrido De Antonio López Treviño Alias Toño el aguacate Música